¿Todos van a caber ahí? Sí, seguro. Solo son dos de comensales. ¿Cómo obtienen ganancias? Cobrando $1,250 por persona. ¿Vamos a comernos un Rolex? Es uno de sus clásicos. Debes paladear con cuidado, la miñonera. Ya no digas paladear. Esta noche será mágica. Bienvenidos. Haremos todo para que su velada sea tan placentera como podamos. Bienvenidos a Jodan. Aquí somos familia. ¡Sí, chef! Se cosecha, se fermenta, se gelifica. ¿Gelifican? ¡Se gelifica! No solo es un chef, es un contador de historias. El objetivo es adivinar cuál será el tema general de la comida y la cena, pero... lo sabrás al final. ¿Quién eres? Yo soy Margo. ¿Por qué le interesa? Debo saber si estás con nosotros o con ellos. Este menú. Las fotos son de nosotros. Los invitados. ¿De dónde sacaron esto? Esto no es bueno. La noche completa. ¿Qué le hizo? Esto solo es actuación, es un montaje. Nos vamos, ahora. Fue minuciosamente planeada. Esto es real, ¿no? ¿Qué carajo sucede? Les ofrecemos una ventaja de 45 segundos. La mierda. Ok. Los 45 segundos empiezan ahora. Esto es por lo que pagaron. Muévase del camino. Todo es parte del menor. Está bien. No, nos van a matar hoy. Sí, gracias. Sí. Les dijeron que era mi cumpleaños. Parecía gracioso hace tres horas.